Un anuncio que la Federación ha hecho público pero que no se ha comunicado a la Liga Nacional de Fútbol Sala ni de manera individual a los equipos. A la Liga Nacional de Fútbol Sala ni a los clubes individualmente. Es público un poco ese conflicto entre Federación y Liga y a los clubes que estamos más afines a la Liga y no tenemos ninguna comunicación. Una situación que ha alterado toda la planificación de la pretemporada en el Pozo. Molestia porque tú planificas con los jugadores un inicio de pretemporada para tener los días justos de entrenamiento y llegar bien a la competición. Ahora mismo si se ve alterado el inicio de competición tenemos la UEFA también a dos meses vista o a menos de dos meses vista ya. Y bueno, pues todo eso es la planificación que nosotros teníamos prevista y ahora mismo tenemos que alterar sí o sí. El club ha tenido que cancelar todos sus partidos de preparación y está a la espera de ese protocolo. Se ha visto alterada ya con respecto a los partidos amistosos. No teníamos protocolo de actuación con respecto a los partidos amistosos y nos hemos visto obligados a suspender todo lo que teníamos previsto. Todo lo que teníamos previsto. Una vez que salgan los protocolos y sepamos un poco a qué atenernos pues tendremos que planificar de nuevo. Tendremos que hablar con clubes contrarios para volver a planificar esa pretemporada. Pero ahora mismo seguimos entrenando, seguimos entrenando entre nosotros y cuando sepamos un poco todo volveremos a planificar. Con todo el objetivo sigue siendo el mismo, llegar lo mejor posible a esa semifinal de Copa de Europa.